Si un señor iluminador, si sería tan amable, ¿se puede bajar las luces a penumbras un poquito? Gracias. Se fue a tomar un café. Ahí está, un poquito, un poquito más, un poquito más. Esta es la luz de noche, el sol de noche de aquí, ¿sí puede ser un poquito? Maestro, gracias. Un poquito más, poco o bastante. A mí me gusta porque aquí también dicen bastante como que es mucho. Y alguien aquí hace tiempo atrás me dijo, me gustó bastante tu disco. Y para nosotros bastante es como a little bit. Como algo, me gustó algo. Y tú me quedé como bueno. Nunca vamos a ir a Colombia. En Brasil, cuando llegamos a hacer un concepto que no disfrutamos mucho, pero somos amigos, encontramos en Camarines y me dice, nunca vi nada igual. Claro. Cuando no te gustó mucho, nunca vi nada igual. No me gustó creer. Claro. Bueno, las cosas no han dado bien, Paulino. Y me decían, ¿qué pasó? Nada fue salida. Mi vida era un túnel sin salida. Todas las minas son. Me contrataron como bombero. Pero, desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer. ¿Qué con ellas podría ser? Feliz. 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 Desde que te perdí. Las puertas se me abren de par en par. Se abre hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí. Nunca tuve tan libertad. Desde que te perdí. No me importa nada. Desde que te perdí. La vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad Ya está trepado en la escala social Dragón y Nagapé Princesas me sonríen de cuando en vez Me dicen que un jefe era con él Y seguro que no sabes ni quién eres ¿Quién eres? Seguro Desde que te perdí Hago lo que me da la gana Desde que te perdí Ya no tengo ganas de nada Desde que te perdí Tomamos un sopino por ahí ¿Quién eres? Dice que ya no eres tan feliz Que ahora también anda por ahí ¿Quién eres? Desde que te perdí Desde que me perdí Desde que me perdí Desde que te perdí ¿Quién eres tan feliz? Desde que te perdí Desde que te perdí Desde que te perdí La-la-la-la-la La-la-la-la-la This is The Happy Year